Yo quiero vivir con la rima como con tu prima Todo el amanecer hasta que esto se exprima No quede mas de mi ni pensamiento ni idea Me paro y me marea, tumbado y me tripea Saca los papos que se vea que se prenda Hagamos otra noche sin prendas Para que aprendas a sentir el calor de un TR consentido Amores tienes ya, pero no con un motivo Saquemos esa noche loca, con besito en la boca Yo se que te provoca, no se si te alborota Solamente se nota, cuando matas la roca Como esos ojos brillan, como estar presente Pero muerto en vida Ella, ella me tripea Turn it up when you hear the sound Turn it up when you hear the sound No es un destino, no es otra cosa Solo es otra historia sustanciosa Trotando con el humo y mi preciosa rima Casi perfecte, la real escuela de rapper Crazy, but you my baby Otros track and playlists Trapecís destrozando yo Sin mercy, acaba la impente Sigamos el presente Enrolándolo y fumándolo bien suavemente You know, detente Dale que más carbure El círculo es grande, jale el espacio y apure Que la poli nos sienta y el vecino nos ayude Que no nos tire agua Doña Carmen ni la ayude Que el vecino nos ayude Que no nos tire agua Doña Carmen ni la ayude Que no, que no, que no overnight Yeah Yeah ¡Gracias!